El profeta Mohamed Kala Pasiakon nos dijo, cuando la gente va a hacer la peregrinación, Dios dice de ellos que ellos son una delegación de Dios y que ellos han aceptado la invitación a hacer este gran acto, pero también Él acepta las suplicaciones de esta delegación. Bueno, hermanos y hermanas en el Islam, estos son los días que nosotros podemos suplicar a nuestro Creador que nos invite a su casa a ser este pilar de nuestra fe. Y como alguien que ha hecho este pilar, es una gran bendición cuando Dios nos invita a orar en su casa y hacer acciones rituales que hizo el profeta Abraham Kala Pasiakon. Y es una gran bendición también cuando tenemos la habilidad de ir con nuestras familias. Comienza primero, hermanos y hermanas, con la intención. Y si yo comienzo con la intención a ir, es posible que va a ser el otro año o posible en cinco años, pero el punto es cuando viene la invitación de Dios, estamos preparados para ir. Podemos suplicar que Dios nos da la oportunidad y que nos invite a su casa. Amén. En el otro video vamos a hablar de un ayuno, que si ayunamos en este día, vamos a recibir una gran bendición de Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Assalamualaikum.